Este fin de semana, desde el día viernes hasta el día domingo inclusive, bueno, hemos tenido el fin de semana largo por el feriado del día respecto a la diversidad cultural, con un flujo de turistas y visitantes que se ha ido manteniendo, incluso desde el día viernes hasta el mismo domingo. En lo que ha generado el impacto económico en cuanto a este movimiento ha sido de 2.700 millones de pesos aproximadamente, que es un buen número dentro de todo para la provincia de San Juan, con ocupaciones que han estado por encima de lo esperado, con un departamento de Calingasta que ha superado el 95% de ocupación. Estos datos registrados por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte han coincidido con los datos que ha registrado la CAME a nivel nacional, teniendo a Calingasta como uno de los cuatro destinos más visitados a nivel país, eso es muy importante para nosotros. Después de ese número nosotros tenemos un registro de un 85% de ocupación en el Gran San Juan, que también es importante porque es atípico que para un fin de semana el Gran San Juan supere al resto de los departamentos turísticos, por así decirlo, y eso es motivo por el cual tiene una respuesta, una conclusión que hace a los eventos que se han generado durante el fin de semana largo, eventos deportivos, culturales y turísticos, por eso San Juan, el Gran San Juan, se ubica en ese segundo lugar. Después tenemos con un 68% iglesia, 67% valle fértil y cerrando esta ocupación en cuanto al alojamiento, Hachal con un 60% de ocupación.